Te di los pies, para que me sigas, te di las manos, para que me ayudes. Te di los pies, para que me sigas, te di las manos, para que me ayudes. Te di los pies, para que me sigas, te di las manos, para que me ayudes. Toma nada, toma, toma mi vida, toma, toma mi vida, toma, tómala Señor. Toma mis pies, que Dios te seguirá. Toma mis manos, que Dios te seguirá. Toma nada, toma, toma mi vida, toma, toma, tómala Señor. Toma nada, toma, toma mi vida, toma, tómala Señor. Toma mis manos, que Dios te seguirá. Toma nada, toma, tómala. Toma mi vida, tómala. Toma mi vida, tómala Señor. Toma nada, toma, 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 tómala Señor. Señor, tómala Señor. Toma nada, toma, tómala. Toma nada, toma, tómala Señor. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días